El pequeño desapareció el viernes por la mañana, ahí lo tienen. Provocando, por cierto, una masiva búsqueda en la que participaron más de 130 personas. Pero hoy, este helicóptero, ahí lo ven el niño, localizó al menor, quien es lamentablemente autista y no se podía comunicar verbalmente. El chiquito, ahí lo tiene en pantalla, fue localizado cuando estaba bebiendo, como pueden ver, agua de ese charco. El padre, del menor, indicó que se trata de un verdadero milagro, porque dijo que ya habían buscado por esa zona el primer día y no tenían rastros de él.